Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a KalaDotiBlaco4 y CR7 en oro Chavales, traeremos el nuevo vídeo, bueno traemos otra arma más de oro Aunque bueno, ya la tenía de hace tiempo la verdad, para que no vamos a engañar La tenía ya de hace tiempo, pero la he traído ahora mismo Que bueno, mejor tarde que nunca, como yo siempre suelo decir la verdad Y bueno chicos, a lo mejor me estáis escuchando un poco diferente hoy Quizá me estáis escuchando un pelín diferente El cual es, chavales, porque estoy con otro micrófono nuevo, vale Estoy con un micrófono nuevo, el cual espero que os guste a todos Y os divierta a todo el mundo el micrófono nuevo, chicos ¿Por qué? Porque, bueno, quiero meterle calidad al canal Quiero meterle más... Ay, no hay nadie, ahí creo que por ahí hay uno, eh Ahí está Vale, está por ahí No se va a morir, que no, no, obviamente no se va Pero bueno chicos, estamos metiéndole calidad al canal, perdón Estamos metiéndole cositas buenas Que es lo que a mí me gusta, sinceramente Que es lo que a mí me gusta disfrutar Y metiéndole cosas guapas al canal Para que vaya con mejor calidad siempre Y me escuchéis muchísimo mejor Que bueno, yo creo que era necesario en el canal De meterle lo que viene siendo algo diferente Un poquito de mejor audio Mejor calidad de voz, la verdad Porque yo creo que se lo merecía el canal Y bueno, os lo merecéis vosotros básicamente Porque estáis todos ahí, todo el rato apoyándome Y eso sinceramente que se agradece un montón, chicos Vale, menudo tiraco acabo de pegarle con la... Con este arma Está por ahí ¿Va a asomarse? A lo mejor no, a lo mejor no Efectivamente, se tiene que asomar Se tiene que asomar Si es que tenías el nombre de asomarte, compañero Tienes el nombre de asomarte Casi te mueres tú Casi te mueres Bueno, te voy a tirar esto Mira, os voy a tirar esto, chavales A los que estáis ahí Que creo que hay un par de ellos Mira, vale, hay uno Y ahora es que hay uno que lo voy a matar Efectivamente Vale, ahora mismo no tengo ni puta idea De dónde están los enemigos Mi compañero está por aquí Así que pasamos Dejamos de largo de pasar por ahí Pueden aparecer por ahí perfectamente Y creo que pueden aparecer Y efectivamente creo que van a aparecer Creo... No hay nadie aquí Qué extraño, ¿no? Ahí hay uno, compañero Te va a pasar por al lado ¿Te está pasando por al lado o no sé? Pues nada, tú Que no muere, no quiere morir ese Vale, estoy por aquí, chicos Porque es lo que estoy mejor Uy, que casi me mata Casi se me mata este hombre No, pues se me van a pillar por las palas Me pillan por las palas Qué buena, tío Sí, señor Me han tirado Me han tirado la aturdidora Lo mejor del mundo, creo yo, eh La mejor aturdidora Que he visto yo en persona Hola Pobrecillo, eh Pobrecillo ese hombre Que se la ha llevado bien puesta Y va a aparecer Tiene pinta de aparecer por ahí Efectivamente Si es que tiene pinta El hombrecillo tenía pinta De que iba a aparecer por ahí Hostia Qué de gente, bueno, bueno, bueno Qué de gente, chaval Bueno, tres Tres personas ahí solamente Tres personas En verdad hay trescientas, ¿sabes? Pero bueno, madre mía Chicos, por cierto Quiero que me digáis Si se escucha todo perfecto Que se escuche Que es lo que yo quiero Que se escuche todo bien Todo perfecto Que yo me alegro un montón Hola Hola Yo tengo otro por detrás Hostia, sí Pensaba que tenía otro, ¿sabes? Te voy a tirar eso por ahí Por si a lo mejor Alguien quiere venir por aquí Rápido y velo Por lo que veo No quiere venir nadie Voy a dejar pasar ese Vale Otro por ahí Perfecto Uy, chaval Que te la acabas de llevar puesta Compañero Te acabas de llevar puesta Chaval Este Ese tirito bueno, ¿eh? Ay, que he fallado ahí, tío Debería haber apuntado la cabeza Qué lástima, tío Qué lástima Bueno, no pasa nada Vale, pues Mierda Me he dado cuenta tarde, tío Me he dado cuenta tarde, chaval Qué lástima, coño Eso también Pero bueno Chavales ¿Qué puedo comentar sobre este arma, chaval? Que, bueno Pues es un cheto de arma, la verdad Es un cheto El cual Aún no sigue ni bajándola ni nada Para que la van a bajar a esta gente En serio Por la espada, tío Me pillé por la espada el cabrón No me jodas Que estabas ahí campeando, tío 18-5 Tampoco es que sea la mejor partida del mundo Eso es verdad Pero bueno Yo quiero Por lo menos Coño, tienes atrás a uno, tío Tienes atrás a otro Hola Vale Te mato Recárgueme esto, papá Cuidado que van a venir por ahí, creo Tienen pinta de que van a venir por ahí, eh Uno por ahí Efectivamente Creo que más gente por aquí, creo, eh Efectivamente Por ahí había uno Mierda Qué lástima, coño Me lo quería hacer yo No, por la espada, tío ¿Cómo? Pero, ¿y ese respao? ¿Pero qué, coño, tío? El respao algunas veces Me hace algunos líos Que flipas, eh Algunas veces Hola Ah, qué buena, tío Oye, el lanzallama ¿Qué tiene? ¿Qué alcance tiene el lanzallama, por favor? El lanzallama parece que tiene Un puto De esto, tío Parece que tiene un Un rifle de asalto o algo Porque, vamos Es increíble Tengo el perro por aquí, ¿a que sí? Tengo el perrillo Voy a dejarlo pasar al perro Pero no quiero ¡Eh, Samabu! Ay, qué camperillo, tío No me campéis, hombre No me campéis, por favor Vale, cuidado Ahí hay uno Madre mía Si es que... Y no se mueve, tío Eres un prestigio No sé cuánto Y no te quieres mover de ahí, ¿no? Me encantas Me encantas, compañero ¡Ay, qué lástima, tío! Quería saltarle ahí Rápido y veloz Pero bueno, no pasa nada 25-9 No está nada mal, la verdad Voy a jugar si es otra partida Otra segunda partida Para finiquitar bien el gameplay Porque yo creo que... Pero, tío Te acaba de pasar por al lado ¿No lo has visto? Madre mía Vale, por ahí tiene que haber gente seguro Me ha faltado poco para sacarme el helicóptero, tío Es una pena La verdad Una auténtica pena Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¡Eh! Tío, ¿por qué todo el mundo viene a por mí? No entiendo Parece que o me tienen manía o algo O no sé No tengo ni puta idea La verdad Ahí no habrá nadie, ¿no? Digo yo Ahí hay uno Madre mía, tío Es que este arma con... Con doble empuñadura Es una auténtica bestia, tío Hay ni nadie Es extraño que no haya nadie por allí Pero oye Hola Tampoco Sigue sin haber gente Es que es muy extraño, ¿eh? De verdad lo prometo Que me resulta muy extraño Es que esto... ¡Uh! ¡No, tío! Me he quedado pillado, tío No sé por qué Pero me he quedado como en plan ¡Oh, what the fuck! ¿Qué coño es esto? ¿Sabéis el por qué, chicos? Porque es la primera partida Es la primera partida del día Y me he notado... No sé, me he notado raro, tío A sacar la pistola Y... ¡Bah! No sé, no sé No tengo ni puta idea Pero bueno, hemos ganado Que es lo importante El cual no tengo ni idea De cuánto vamos Eh... Estoy grabando con algo Que... Que esto debería quitarlo El listado de sus, chicos Vale, 31-12 No está nada mal, la verdad No estoy... No va nada mal, la verdad Pero bueno Chicos, espero que se esté escuchando Todo perfecto Que no haya ningún problema A la hora del micrófono Es un micrófono que no es mío ¿Vale? No es mío Vamos a seguir grabando No me importa seguir grabando actualmente Para ir comentando las cosas Y todo ese rollo, ¿vale? Porque así... Quiero que veáis Eh... Mucho ese mapa Vamos a seguir jugando con la ICR, ¿vale? Ya sabéis, de oro, ¿vale? Y bueno Este micrófono, chicos No es mío, ¿vale? Este micrófono me lo ha dejado un amigo El cual me ha dicho que lo probase Que me lo ha dejado durante un día Para probar la calidad de audio Que tiene este micrófono He estado haciendo pruebas Y para mí Se escucha de putísima madre, tío Se escucha muy, muy bien La verdad Eh... ¿Por qué esto está movido, tío? No entiendo ¿Por qué esto está movido? Perfecto Ahí está, perfecto Ahora sí Ahora sí, ¿vale? Y bueno La puerta está, por cierto, abierta No sé por qué Pero bueno El audio del micrófono Se escucha muy bien Ahora mismo se puede escuchar Todo lo que hago Hasta me pego un peo sin querer Y se va a escuchar Segurísimamente, chavales Y bueno, por cierto No sé cuándo voy a subir este vídeo La verdad No tengo ni idea De cuándo voy a subir este vídeo Pero os tengo que comentar Unas cosas importantes ¿Vale? Unas cosas bastante importantes Para el canal Eh... Por... Más o menos voy a decir Para qué sirve, ¿vale? Ese vídeo que voy a hacer El vídeo se va a llamar Muy importante Y espero chicos La participación de todos vosotros Espero que participéis todos De verdad Os lo prometo de verdad Porque me va a ser muy importante A lo que viene siendo El transcurso del canal ¿Vale? Lo que va a ir directamente el canal Así que bueno Pues yo espero De corazón Que participéis todos En el vídeo que subiréis No sé, supongo Esta semana no creo que sea Quizás sea para la semana que viene No tengo ni idea De cuándo voy a subir este vídeo La verdad Supongo que la subiré esta semana Este vídeo Y supongo que el vídeo Ese tan importante Lo diré el lunes De la semana que viene O sea, lunes Vamos a decirlo claro Lunes 12 Lunes 12 Bueno chicos Aquí estamos Easy Brake ICR7 Ya sabéis Fusil de Salto Que por cierto Tengo algo pensado Pero bueno No sé De momento tengo muchas cosas pensadas Pero tengo que hacer el vídeo ese todavía Y a ver qué tal Funciona Obviamente Yo quiero saberlo todos vosotros Madre mía Pero cuánta gente hay ahí tío Pero cuánta puta gente hay ahí chaval Es acojonante Ahí hay uno Pero como que no me Como que me va a matar ¿Sabes? No Hijo de puta tío Qué suerte chaval Se ha tirado ¿No? En el momento Qué cabrón Se ha tirado en el momento Idóneo tío Y me ha reventado ¿Sabes? Las cosas de la vida Las cosas que tiene Call of Duty Algunas veces Que tú intentas hacer El truco de no te he visto Pero no se lo haces Porque yo soy un manco Y eso es lo que tiene Madre mía Me han re... Buah chaval Qué buena tío Bueno tú Van con ligera Los cabrones estos Por lo que estoy viendo Pero cómo osáis Ir con... Me revienta Me revienta Estaba claro Estaba clarísimo Me tiran la turidora Justamente en el momento idóneo El cual no No puedo hacerle nada ¿Sabes? Tío Qué asco de ligeras chaval Qué asco de ligeras Tío le tengo Le tengo un asco Odio tío A las putas ligeras Son putasidas En este juego eh Todo el mundo va con ligeras Vale Ahí hay otro Cuidado Uf Cuidado chaval Cuidado que me mata Cuidado que me mata Voy a tirar Voy a recargar esto A ver Aquí tiene que haber gente Efectivamente Aquí hay uno Dios Ya me extrañaba a mí Que no veía a nadie ¿Sabes? Cuidado por la espalda Que puedan aparecerte Por la espalda perfectamente No El respawn El respawn ha cambiado Me ha visto Que sí Efectivamente me ha visto No Había otro Había otro chaval Había otro Que casi me pone a cardo Tú Casi me pone a cardo Ese hombre Vale Ahora aquí ni nadie No sé si por ahí Tiene que haber uno Por aquí Vale Me cargo yo a ese Eso está perfecto Me cargo yo a este Muy bien Tiramos U a V Tiramos U a V ¿Dónde están los enemigos? Quiero saber Dónde están los enemigos No veo a nadie tío What the fuck Vale aquí hay uno Vale Perfecto Tira con la cabeza La verdad que los tiros En la cabeza Son bastante fáciles De conseguir Yo no es por nada Pero son muy fáciles Y encima con armas así Más tochas todavía Vale Pues me cargo a los cuatro Yo solito Como a mí me gusta Pues ahí se va a asomar Uno en tres Dos Uno Uy ¿Te imaginas que se cruza? Ahí está tío Se ha cruzado el momento idóneo ¿Sabes? Vale un momentito Vamos a intentar Hacérselo bien A ver si podemos Uy A ver Cuidado 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 Ay Por la espalda Tío Por la espalda Chaval Me la has hecho Tío Que lástima Coño Lo tenía aturdido Y todo Lo tenía aturdidito Y me ha reventado Pero bueno Oye ¿En serio no te mueres? Ese hombre Vas a morir Efectivamente Efectivamente Ibas a morir Es que estaba claro Tu nombre Tu nombre estaba escrito Compañero Pero ¿Cuánta gente hay ahí tío? Pero Ahí solamente creo que hay uno ¿No? En teoría En teoría Solamente tiene que haber uno Vale Uno por ahí Sigue por Sigue por el agua Creo eh Se va a meter por aquí abajo Efectivamente Madre mía Como te he catao chaval Olesop Creo que por aquí hay otro Creo que por aquí hay otro Efectivamente Efectivamente Madre mía Madre mía Madre mía Me revienta Me revienta Uy 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 Que casi lo mato chaval Que casi mato a los dos Vale Aquí hay uno Sala Asómate Asómate tonto No se quiere asomar Parece ser Vale Aquí hay dos Vamos a intentar Pillarlos por la retaguardia Vale los dos Ah Y había otro más Pensaba que mi compañero Se lo había cargado Tío Que lástima 21-8 Que vamos No está nada mal eh No está nada nada mal La verdad Te puedes morir Gracias Tío El pavo no se quiere morir ¿Sabes? Estoy disparando Desde la cadera Y el hombre no quería morirse Vale Por ahí en teoría Tienen que asomarse gente eh En 3 2 1 Porque el respawn Creo que está por ahí No Está por aquí atrás Está aquí atrás Nuestra Ay Dios mío La verdad que Las ligeras tío Son muy tochas eh Las ligeras hacen Muchísimo Muchísimo daño A mí me está dando mucho asco Las putas ligeras Pero ¿Qué se le va a hacer? La verdad No se le puede hacer nada ¿Es que hay gente? Pero es que hay gente tío ¿Qué coño? Opa Bueno y ese hombre Y ese hombre ¡Wow! Chaval Que de gente tío Habían aparecido Tres más tío ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? El respawn está ahí El respawn está ahí Uy chaval Que casi me lo cargo Me tira eso para allá Porque pueden aparecer Por ahí perfectamente Se acaba de bugear Mi máquina Solamente Ella solamente se ha bugeado ¿Sabes? Es acojonante Ella sola se bugea tío Cosas de la vida tío Cosas de Call of Duty Black Ops 4 Que aún así Tienen que ponerle Cosas Es que de gente tío En serio Debería haber usado Esta máquina tío El Tempest Debería haberlo usado Pero como he sido gilipollas Y no lo he usado Pues eso que me llevo Hola Tengo atrás Abajo uno creo ¿no? Abajo creo que hay uno Efectivamente La ha matado mi compa Madre mía Que he reventado La acabo de hacer Vale por aquí Ni nadie en teoría Ni nadie Me es extraño Que no haya nadie por allí Pero bueno Vale tienen que aparecer Entonces por arriba ¿no? Vale buena Uf menos mal Menos mal Va tío En serio Muy tocado Muy tocado Le he dejado 29-12 chavales Creo que en la anterior partida Creo que ha matado a 30-12 Y esta vez 29-12 No está nada mal La verdad Pero bueno Me he hecho yo No, no me he hecho yo la última Que lástima Coño Que lástima Pero bueno chicos De verdad Espero que os haya gustado el vídeo ICR-7 de oro Chicos Ya tenemos el camuflaje de oro Me quedan muy pocas armas Para subir De fusiles de asalto de oro Ya hemos subido la KN-57 Ya hemos subido la ICR-7 Me queda la rampaja Que también tengo que subirla de oro Que bueno Ya la tengo de oro Pero tengo que subir el vídeo Y tengo que subir el vídeo De otra más Y tengo Me falta solamente conseguir Un fusil de asalto más De oro Para tenerlas todas Toditas Todas de oro Chicos Así que nada Espero que os haya gustado Que os haya escuchado muy bien el vídeo Y nada chavales Espero que compartáis Dadle like Comentarme que os ha parecido Y nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Besos ¡Suscríbete!